50 Córdobas menos pagará una familia de 4 personas al hacer sus compras semanales, tomando en cuenta que el aceite sellado y el queso seco bajarán de costo, mientras que 16 productos mantienen su precio estable. El arroz 80-20 la libra se está cotizando a 18 Córdobas con 23 centavos. El arroz 70-30 la libra se está cotizando a 17 Córdobas con 30 centavos. El azúcar se está cotizando la libra a 14 Córdobas con 7 centavos precios promedios. Frijoles rojos la libra 32 Córdobas con 87 centavos precios promedios. El aceite de granel el litro está a 56 Córdobas con 87 centavos precios promedios. El maíz blanco en grano la libra está a 10 Córdobas con 13 centavos. Posta de res la libra está a 118 Córdobas con 33 centavos. La pierna de pollo la libra está a 53 Córdobas con 60 centavos. La pechuga la libra a 70 Córdobas con 47 centavos. Muslo de pollo la libra 58 Córdobas. La posta de cerdo la libra 89 Córdobas con 60 centavos. La cajilla de huevo grande y mediana también mantienen su precio, igual que la libra de cebolla amarilla, la chiltoma, la zanahoria y el plátano. Y de los precios que aumentaron, los productos cuyos precios aumentaron, está el pollo entero la libra cotizándose a 56 Córdobas con 40 centavos. La pierna con muslo la libra se está cotizando en 49 Córdobas con 53 centavos. El repollo la libra a 7 Córdobas con 91 centavos. El tomate la libra a 13 Córdobas con 34 centavos. Asimismo la libra de papa aumentó. Ahora se cotiza en 14 Córdobas y el pan entre 28 y 30 Córdobas. Amelia Calderón, TV Noticias. ¡Gracias!